Listo, chicos, ¿me avisan cuando aparezca la pantalla? Ya, pues, ya, profesor. Perfecto. Listo. Si es importante tomar algunos apuntes, chicos, yo voy a hacer algunas preguntitas, o el que quiera hablar, me alza la mano, yo voy a estar pendiente desde mi otra pantalla. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar de algo importante, o vamos a iniciar a tomar algo importante, que es el clima. ¿Recuerdan ustedes lo de las cordilleras que hay en ciertas zonas que, por su relieve o por sus características, tenían dichos climas? Podría decir. Entonces, ya se las agrando y arrancamos. Entonces, quiero escuchar de ustedes qué opinan o qué saben que es el clima o que han escuchado. Entonces, ¿quién alza la manito? Un momento y yo le doy la palabra. Aquí, tranquilo, yo estoy mirando. Daniel Balareso, cuéntame. Daniel, no te escuchamos. Daniel, no te escuchamos. ¿Ya se escucha? Perfecto. Listo, dale. Ah, listo. El clima es como las diferentes estaciones que hay en el país, como a veces frío, calor, o también llamado verano, invierno, el otoño y la primavera. Exacto. ¿Quién más alza la mano? Recuerden, yo les doy la palabra si alzan la mano. Por eso es importante que prendan las cámaras. Quien no prende la cámara es como si no hubiera estado en la sección. Tengo solo excusada a una persona que no le funciona la cámara. De resto, pues, es como si no hubiera estado en la clase. Listo, entonces, continuamos. El clima. El clima. Entonces, nos preguntamos siempre qué es el clima. ¿Por qué? Porque lo hemos escuchado. Una de sus definiciones, chicos, es que el clima hace referencia, no olviden escribirlo en su cuaderno, el clima hace referencia al estado de las condiciones de la atmósfera que influyen sobre una determinada zona. Entonces, chicos, sin más preámbulos, o la característica del clima. Entonces, el clima es ese aspecto que trata de regular la vida del planeta, chicos. Y es así como también la parte geográfica empieza a influir. Ustedes dirán, ¿cómo así, profe, la parte geográfica? Más adelante se van a dar cuenta o cuando empezamos a ver lo que eran nuestros relieves o nuestras regiones, ustedes encontraban dichas características. ¿Cierto? No sé si las notaron en sus regiones. A ver, ¿quién quiere? Alzan la mano, tranquilo. Yo los estoy viendo. Por favor, sí, cámaras encendidas. Listo. ¿Quién quiere decir? ¿Qué características notó en dichas regiones? Listo, madre. Me avisan cuando terminen de copiar. Daniela, por favor, micrófono. Y activas la cámara. ¿Listo? ¿Ya copiaron, chicos? No, ya. Listo. Ya. Entonces, ahora, ¿para qué sirve? Es la otra pregunta. Porque muchos van a decir, profe, luego el clima es bueno. Entonces, yo les puse, chicos, que actualmente, gracias al clima, se ha podido sobresalir socialmente y económicamente y también pueden haber más características. Es decir, socialmente, podemos añadir parte de lo cultural. Ustedes miran cierta cultura, tiene un clima en especial. ¿Cierto? A ver, yo miro por acá. Listo. Perfecto. Económicamente, ¿por qué? Porque si miramos y retoman ustedes sus clases, tal vez en cesto de pisos térmicos o años anteriores, veían ustedes ciertos alimentos que se daban en esa zona. Eso ha ayudado a la población para que puedan dar a consumir sus productos. Listo. Ya escriben. Ah, sí. Todavía están escribiendo. Tranquilo. Yo les doy la espera. Dibujo no hay que hacerlo. Tranquilo. Es el dibujo. Yo se los pongo ahí como para animar la diapositiva. Pero no hay que hacer el dibujo. Sí, tranquilo. Yo estoy viendo acá en la cámara quienes ya escribieron. Listo. Los veo escribiendo. Cristian, José Ángel, Wilson, activan la cámara, por favor. Sí, señor. José Ángel, activa la cámara. Wilson. Recuerda que no activa la cámara. Yo hago de cuenta que no participó en la reunión. Listo. Listo. Él también me escribe que tiene problemas con la cámara. Listo. Listo, chicos. Ya escribieron eso. No probé. ¿Cómo? No probé. Listo. Escríbelo rápido. Yo te doy la espera. Tranquilo. Yo les doy la espera. Listo. Avancemos. Y ahorita si algo yo les devuelvo la diapositiva. Entonces, encontramos ciertos tipos de climas. Y aquí yo les puse unos en especiales. ¿Para qué? Para iniciar a identificarlos como tal para una actividad que van a hacer ahorita. Tranquilos. Entonces, encontramos como tipos, encontramos el clima tropical. Clima tropical. Entonces, podemos ver que está ubicado, chicos, por las zonas de donde pasa el Ecuador. Ahorita les voy a mostrar el Ecuador. No vayan a pensar qué es el país Ecuador, sino la línea del Ecuador. Recuerden esas clases geográficas. Como tal. Entonces, lo podemos encontrar, ese clima, en el norte de Sudamérica. Es decir, ahorita van a ver en qué parte. También lo podemos encontrar en lo que es en el centro de África. Lo puede decir. Y en el sudeste asiático. Ahorita ustedes se van a dar cuenta de esas características. Entonces, no olviden escribirlo. ¿Para qué? Para en nuestro mapa mundi, que les voy a mostrar ahorita, vean pasar esa línea del Ecuador. Encontramos ahora el clima seco, chicos. Este, el cual está ubicado en algunas regiones desérticas. Entonces, ahí ustedes empiezan a ver que, porque a gran parte de África del norte es tan seco. Pero, encontramos que el oeste de Estados Unidos, porque recuerden que en Estados Unidos encontramos algunos desiertos. El Medio Oriente, Australia y el oeste de Sudamérica. Como tal. Encontramos, chicos, también el polar. El polar es el más fácil, se podría decir, de identificar. Además, acá nos dice que está cerca a los polos, para ganar la redundancia, con una característica especial. Sus temperaturas son las más bajas del planeta. Por eso ustedes escuchan que el polo norte y el polo sur. Bueno, ¿conocen algún otro tipo de clima? Alzan la mano y ahí sí, yo les doy la palabra. ¿Listo? Bien. ¿Me avisan cuando...? Ah, listo, Raylan. Habla. ¿Habla? La primavera. Sí, aunque eso hace parte, se podría decir, de las estaciones del año, en ciertos lugares. Jonathan, dinos lo que escribiste. Clima templado. También, exacto. Que lo podemos encontrar en ciertos lugares. Encontramos que el clima cálido, ciertas características. ¿Quién más? Estoy pendiente de quién más, alza la mano, tranquilos. Listo, nadie más alza la mano. Yo probé, yo. No. ¿Cómo? Yo probé. Listo. Activa la cámara, por favor. Clima caluroso. Podríamos tomarlo como el trimacalido. Como el trimacalido o el... Templado. Sí, puede ser. Entonces, voy a dar espera que escriban. Ahí, en la pantalla, me importa en la radio. Tranquilos. Y me dice, el clima ártico, Jonathan David Valares. Podríamos tomarlo como más al clima polar. Listo. Yo les daría la espera para que puedan escribir. Perfecto. Profe. Por favor, estoy viendo muchas cámaras apagadas. Cuéntame, Sayari, ¿vas a preguntar? Pues sí, pues, otoño, ¿en qué quedaría o esas otras? Otoño lo tenemos también como una estación, lo tomaríamos más como estaciones del año. Porque si miran, en el año se presentan variaciones en su clima. Es decir, no tenemos un clima en especial. Es como cuando hacemos referencias, ¿has visto que dicen que en agosto hace viento y al mismo tiempo es lluvioso? Sí, señor. Entonces, lo tomaríamos como una estación del año. Ok, profe. Listo, tranquilo. Gracias. Vale. Listo, ahí siguen escribiendo. Veo varias cámaras apagadas y solo dos personas me habían dicho que no tenían cámara. Wilson, ¿estás por ahí? Sí. Listo, ahí siguen escribiendo. Tranquilo, yo les doy el tiempito para que escriban. Hoy vamos a hacer una actividad, sería nuestra primera actividad del segundo periodo, la cual va a tener nota. Y mañana también tendríamos otra excelente sección. Profe, ¿y cómo no fue la evaluación? Bien, chicos. Hay fallas, pero les fue bien. ¿Cuál? ¿La de las preguntas? Sí. Ah, ¿esas tú? José Ángel, ¿por qué nos apaga la cámara? Yo estoy pendiente. Quien haya acabado, alza la mano frente a la cámara. Listo, Laura me alzó la mano. Entonces, daremos espera, Laura. Tenemos a Esteban, listo. A Jimena. A Mayra. A Justin. Yo también acabé, profe. Perfecto. Nicole Dayana. Por favor. José Ángel, la cámara. Listo. ¿Ya terminaste de escribir, José? José Ángel. Listo, yo estoy pendiente. Todavía Lillen está escribiendo. Tranquilo, la idea es que no se queden atrasados, sino que puedan escribir como tal, porque va a ser importante para su actividad el día de hoy. Listo. Ya, profe. Listo. ¿Quién más? Ya creo que todo, ¿cierto? En caso tal de que no, pues sí los invito. Recuerden que esto va a tener recopilación o lo pueden, le pueden tomar a alguien foto y se lo envíen a sus compañeros. Listo. Continuamos. Entonces, continuamos. Encontramos nuestra famosa línea del Ecuador. ¿Tocó de dibujar eso? No, tranquilo, no. No, porque aquí que lo dibujen se les va todo el tiempo. La línea del Ecuador, que ustedes la pueden encontrar en algunos atlas. Digo en algunos atlas porque a veces les aparece el mapa muy difícil, sin dicha línea. O encontramos el político y a veces sí nos aparece la línea. ¿Sí la alcanzan a ver, chicos? ¿La línea? O sea, que dice Ecuador, sí. Sí, esa es la línea del Ecuador. Si analizan, entonces, ¿qué nos dice en el primer clima por dónde pasa? ¿Es el clima qué? ¿Cálido? Entonces, les retomo. Clima tropical, perdón. Entonces, tenemos Norte de Sudamérica. Si pueden analizar, sí pasa por el Norte de Sudamérica. ¿Sí les alcanza a salir, cierto? Listo. Encontramos ahora la otra parte que es Centro de África. Si tratan de analizar, pasa por el centro, ¿cierto? Sí, pasa por. Es como la región, si está más grande el centro. Y nos habla también del sudeste asiático. Entonces, miren que es parte del sur, es decir, más arribita de lo que es Australia. Oceanía. Esa es la línea del Ecuador y lo más curioso es que realmente esa línea pasa por el Ecuador y se le determina como la mitad del mundo, la mitad de la Tierra. Entonces, listo. Y yo, profe, ¿y hay otra línea que es que se llama trópico de cáncer? Sí, eso se van a ver más adelante todas las características del mapa mundo. ¿Qué va a hacer en un repaso que vamos a estar haciendo tal vez al final del segundo periodo? Recuerden donde hacemos un repaso y todo lo que se ve tanto en primero y en segundo para que no se pierda nuestro hábito de aprendizaje. Entonces, acá yo les puse una actividad, yo voy a estar vigilándolos, como dicen, en la cámara. Voy a hacer de cuenta, ustedes van a hacer de cuenta que es el aula de clases en donde están haciendo su actividad. Entonces, actividad. Realice un listado de las regiones que conoce con su respectivo clima. Después vamos a hablar de esas regiones y esos respectivos climas que ustedes conocen. Si quieren, les pueden hacer dibujos. Es importante que los tengan en cuaderno. ¿Por qué? Eso me van a enviar la foto del correo, ojo, con asunto. En el asunto ustedes van a colocar actividad 1, segundo periodo, sociales. Para que me lo envíen así. Es decir, no olviden el asunto porque a veces me llegan correos, chicos, y no me dicen qué es. Y recuerden que de tantos estudiantes es difícil a veces determinar si es la actividad 1, la actividad 2 o la actividad 3. Entonces, inician, chicos. Yo voy a estar pendiente. Voy a dar un minuto para que escriban y ya. Envito la pantalla para poderlos ver mejor. Si quieren, le pueden hacer dibujos, tranquilos. No hay problema. ¿En cuántas regiones? Pues es el listado, por eso les puse que conocen. La verdad, la idea es que no vayas a enfocarte solo en una. Yo sé que a veces han escuchado demasiadas regiones y me gustaría que las colocara. Ah, son solo cinco tipos de clima. Exacto, pero las regiones tú puedes colocar en Bogotá, ¿viste? Tal cosa. Tú. En Boyacá el clima es tal, así. Listo. ¿Ya escribieron, chicos? Listo, ya están escribiendo. Perfecto. Por favor, ¿por qué me apagan las cámaras? Yo estoy acá vigilándolos. ¿Dillen? Yo no alcanzo, yo no alcanzo. ¿Cómo, Dylan? No alcanzo a copiar la silla. ¿Cómo? ¿No alcanzaste a copiarla? Listo, ya te la coloco otra vez. No hay problema. Listo. Listo. Ya te la coloco otra vez. Estamos por acá. Listo, Dylan. Listo. ¿Me avisas, Dylan, cuando la copies? Listo. ¿Listo, Dylan? ¿Listo, Dylan? ¿Listo? Listo. Ya te vuelvo a colocar acá. Chicos, por favor, mi Dayana, ¿estás por ahí? Profe, la pregunta. ¿La cámara, Mayra? Profe, yo lo tengo en sentido. No. Es que, sí. Ahora sí. Cuéntame. Es que, o sea, ¿cómo se le dice al cálido caliente tropical? Sí, podrías decir que es tropical, pero recuerda que hay un clima en especial, cálido. Profe, ¿cómo se le dice al cálido que es? Como que el clima de la selva, o sea, cálido y a la vez húmedo. ¿Cómo se le dice al cálido? El clima cálido. Ese es el clima agradable, prácticamente. Quedo conformado. Entonces, Nicole, ¿por qué nos apagas otra vez la cámara? Profe. Cuéntame. ¿Son, digamos, en región Caribe y Ese? Puede ser, y también las partes de las regiones, es de donde tú conoces. Lo has escuchado. Por eso te doy referencia al clima de Cali, el clima de Medellín. Porque uno viaja a ciertas partes y han escuchado que uno dice, ah, acá hace mucho calor, por ejemplo. Listo, está ingresando otro compañero. Wilson Dubán, ¿estás ahí? Recuerden que solo tengo dos personas que ya me explicaron lo de las cámaras, que es Nicole Sayari y Michelle. Listo. Alza la mano quien ya haya acabado. Manuel. Manuel, ¿estás por ahí? Profe, una pregunta, ¿cuántos son? Los que conoces. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Profe, Ese clima de la selva caliente y húmeda es tropical húmedo. Listo, entonces colócalo ahí. ¿Quién acabó, Jimena? ¿Quién acabó, Jimena? Laura también, Nicole. Jimena, cuéntanos, ¿cuáles pusiste? Clima tropical y clima frío. ¿Y qué regiones o lugares pusiste con esos climas? Pero, pues, yo busqué los que yo sabía y, pues, busqué el resto en internet. Entonces... No había necesidad, no había necesidad de colocar de más. Pero cuéntanos, entonces. Bueno, del clima tropical, puse, bueno, me salió, este se subdivide en clima tropical, húmedo y clima tropical. Y qué regiones, o sea, si buscaste el lugar, recuerda que eran lugares que conocías, no el clima. No, profe. Ah, listo, es el lugar, no el clima. Por ejemplo, Laura, ¿qué pusiste? Una pregunta. Dale, Mariana. Cálido y qué, y ¿cómo se dice frío? Cálido y qué. Listo. Tenemos clima, se podría decir cálido. Ya Jonathan nos dijo uno. ¿Cuál es, Jonathan? Lo puedes decir. Clima tropical, húmedo. Pero si es región amazónica, se dice cálido y húmedo. Exacto. O tenemos también los climas templados, climaster, sí, templados. Como tal. Y en ocasiones, a veces, las personas dicen, pues, el clima frío. Personas que nos dicen el clima frío. Entonces, ahí es que empieza uno. ¿Será que Bogotá en cuál entrará? Es Laura, que tenía la palabra tú. Cartagena es clima cálido. Boyacá también. Villavicencia es húmedo. Anapoyma es cálido. Bogotá es frío. Melgaré es cálido. Bucaramanga es cálido. Y billetes tropical. Perfecto. Eso era lo que yo quería. Que ustedes, las regiones que conocen, los lugares que conocen, identifiquen ese clima por las características que ustedes han notado cuando van. Mayra. Profe, pues, yo, en Tocaima es clima caliente. Bogotá, clima, pues, no tan frío ni tampoco tan caliente. Pues, yo digo que es tropical. Boyacá, clima frío. A veces está frío. Sí. San Juan, clima cálido. Y Melgar, clima caliente. Bueno. ¿Quién más? Esteban, me alza la mano. Señor. Bogotá frío, Yaca frío, Tolima caliente, Biota calio, Arauca calio, y Karen Pati, Anquioquia calio. Ah, listo. ¿Sofía, alzaste la mano? Listo, Dade. No, 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 me equivoqué. Ah, bueno, tranquila. Es que me apareció ahí. ¿Josti, alzaste la mano? Ah, listo, tranquilo. Yo estoy pendiente de ustedes, chicos. No, no sé. Tranquilo. Nos sale que nos queda poquito tiempo. Es decir, recuerden enviar eso al correo. Ya mañana vamos a seguir viendo más características para que logren definir. Definir los climas y otras características más de nuestro, de nuestra parte geográfica colombiana, se podría decir. Listo. ¿No puedo preguntar? Cuéntame, Dilan. Listo, Dilan, espera. ¿Cuánto? ¿Cómo? Es que no te escuchaba bien. ¿Cuánto tendremos que entregar estas actividades? La idea es, recuerden la actividad si quieren que llegue antes de la clase de mañana. O durante la clase de mañana la pueden estar enviando. Profe, yo ya acabé. Ok. Perfecto, Mariana. Cuéntanos. ¿Cuáles pusiste? Pues Barranquilla, Calio, Tolima, Calio y Templado porque en algunas partes es más caliente. En Antioquia es como hace frío y calor. O sea, no sé qué poner ahí, Profe. Ahí tú lo determinas. ¿Cómo es? ¿Dices cálido como calor? Entonces, podríamos tomarlo más como un clima cálido. ¿Tropical? O el tropical, prácticamente. Ah, ya. Y Boyacá frío, Anapoy más cálido. Ah. Por eso hay personas que a veces no dicen que Bogotá es frío, sino que es más cálido porque a veces cuando se dice hacer calor, hace calor. Cuando se dice hacer frío, hace frío. les dicen que es un clima más cálido. Profe, yo ya terminé. Dale, Nicole Sayani. ¿Cuál es? Pues, yo puse como regiones y lugares, ¿sí? Entonces, como Amazonas es cálido, Caribe también y el Pacífico, que eso es lo que... Digamos, de lugares son Bogotá, que es frío, Tocaima, que es cálido, Melgar, que es cálido y Palmira, que es cálido. Muy bien. Y el Amazon es cálido y húmedo, lo que es, lo que se va a hablar, eso que es cálido y húmedo. Tropical. Exacto. Ah, sí, cálido y húmedo, sí. Dale, Jonathan. Dale, Jonathan. Yo solo entendí que por región andina los climas de allá son frío, voy aquí a Bogotá, cálido como Tolima, el Quindío, el Meta y Antioquia. Bien. Región Pacífico, puse como clima cálido, tropical, y húmedo, también, porque prácticamente todas, para mí, todas las regiones tienen el mismo clima para mí. Ah, listo, para tu concepto. Ajá. Listo. Sí, puede ser, Dylan, el que me estás preguntando. Recuerden que por el chat, si son preguntas referentes a la clase, yo se las respondo. Profe, ya acabé. Listo. ¿Quién? Laura, dale, Laura. Laura, abando. Listo, espera, Laura, nos queda ya corto tiempo, entonces seguiré a tu intervención y dale. Dale, Laura. Ok. Bueno, profe, yo escribí que el eje cafetero es cálido, San Andrés es caliente, Tocaima es caliente, Neiva es caliente y Santa Marta es caliente. Bien, perfecto. Entonces, chicos, quien tal vez no ha acabado, ya saben, todos tienen que enviarme al correo para sacar la nota de su actividad. ¿Cómo tal? Ustedes dirán, profe, pero es que yo no sé ese clima, ¿cómo se llama? Tranquilos, la idea es identificar tal vez que toman ustedes por clima o que están tomando por estación del año. Entonces, seguimos ahí conectados, esperemos que la reunión ya nos diga que nos queda un minuto. profe, ¿y a ti no te podemos mandar por, no sé, whatsapp, mandárselo a una profe que yo te lo mandé a ti? En este caso, es el número del colegio, hay un whatsapp especial del colegio en donde puedes enviar. Recuerdas, coloca actividad 1 de segundo periodo sociales y ahí las envías. O sea, uno tiene que terminar la actividad. Sí. Oh.